Siempre que no sabía le ponemos la mierda Demasiado esto para que no haya un susto Es que tiene que haber un susto 180 y 20% Uy, cadabre esto Cadabre, cadabre, ¿por qué cadabre hay? ¿No puedo ver nada? No, no puedo ver nada Muchos cadabres Oh, adivina, son dos sintéticos Tira para allá, me voy a cagar en tu estirpe, hombre, ya Pesado, dale ahí fuerte Espabila Oscura más a tope Me podía haber quedado con eso, pero bueno Ricardo, estoy aquí Ricardo Parece el lugar donde los sintéticos van a morir Bueno Este me relajas, creo Me relaja un poquito, ¿vale? Puto juego de tensión, ¿eh? Fíjate que no he hecho nada Este ha quitado tensión Todo el rato ¡Hola, amigo! ¡Eva Helsing! Madre mía de los montones que hay, ¿no? Pero, 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 vamos Esto, esto, ¿qué hay exactamente? Bueno, no queda otra que hacer esto, ¿verdad? Apaguemos esto ¿Le he apagado? Le he apagado, vale Bueno, ha apagado, parece más gente que otra cosa, ¿sabes? Qué cripito esto, ¿no? Se supone que están todas apagadas Pero no lo es, no sé A ver si puedo retener la batería Ahí está Va, amigo Tengo que apagar las demás Para tener energía con esa cara Que me dice ¿Apaga esto? Digo, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Sabes? Son cosas que nunca entiendo Podría decir el motivo, pero bueno En principio se ha apagado A ver ahora Vale Nivel de potencia de basado alto Vale, hay que bajar más bichas de esta ¿Verdad? ¿Verdad? Vale Tenemos que apagar las demás Esa está encendida Esa se ha apagado, ¿vale? Tenemos que buscar las demás para apagarlas, ¿vale? O eso creo Vale, aquí hay otra puertita No puedo las jeringuitas Chapita, perfecta No hay nada Sinteniza Fíjate, estos lugares así Tan litamente apagados O sin Sin ningún tipo de vida Son bastante Mira, le he hecho mal, tío Es imbécil Venga Se me ha caído el dedo, gente Este 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 Y la Ahí estamos No sé, me dan bastante mal el rollo, la verdad Porque están todo Siempre todo el rato Como con cositas de fondo y tal Y ahora que no hay nada Aquí no hay absolutamente nada En serio No hay nada Aquí, ¿en serio? Solo el lugar para esconderse Hay que apagar máquinas Si no entiendo, ¿no? Esta no está apagada Hostia Qué raro No, pero tenía más sentido Que de la otra manera Estuviera apagado No, casi está encendido, ¿sabes? Corre, viene tonto este Vamos, vamos, vamos No me haces daño Gracias No tengo la escopeta recarga Se es hiripollas, tío Mira, viene que me quita, tú Cara de mierda Es este Esta no hace la corriente Qué pesado en la corriente, tú Ojo, hay gente aquí El tránsito a Apolo Solo está disponible Para el personal ejecutivo De si son unos sintéticos Entiendo Tendré que establecer Comunicación directa con Apolo Nivel de riesgo de biocontención No me ha rescindidos Todos los permisos No tengo tiempo para esto Toma ¿Por qué los demás no hacen eso, tío? ¿Se cargan a otros puntos sintéticos, loco? ¿Lo ha reventado, tú? Bueno, pues tenemos ahí a nuestro arch enemigo, tú Que se lo comerá el alien Eso nos cargaremos al alien Seríamos unas máquinas Un salvador, un titán Y unos crook ¿Qué nos pasamos en un juego? Así de fácil, ¿has visto? No hay nada, ¿eh? Por ese final Encuentra a Samuels Lo encontraré, amigo Es que no me acuerdo que ni era Samuels Tío, yo no sé si era ese de ahí Creo que sí Bueno Vamos a ir descansando Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, amiga Madre mía, ¿qué hay aquí? Bueno, tengo una granada En caso de que la cosa se ponga chunga, la verdad Vale Superguay, súper interesante todo esto Se va a activar, ¿verdad? Parece ultra raro Es creepy, ¿verdad? ¿Cómo está cerrada? ¿Cómo puerta cerrada? ¿Cómo que puerta cerrada? ¿Aquí no ponía algo? Encuentra la forma de salir de las salas de exposiciones Vamos a tener que tocar algo, ¿verdad? ¿Estás tonto esto? Hola Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigo? ¿Por qué hemos entrado? ¿Por qué hemos entrado, gente? Sí, pero sí ¿Por qué hemos entrado, verdad? Sí, justo he abierto Y me he encontrado la amiga del lado Sí Mira por aquí, ¿verdad? Tiene que haber algún tipo de escondite secreto Que no es secreto ¿Qué dice la tonta esta? Hmm 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 Tentando ver si aquí hay algo entre líneas o algo Hmm Vale Vale, cerca de mi mesa encontrarás el botón de cierre De cuando esas máquinas tenían algún valor No te preocupes, para ellas Cerca de mi mesa Vale Cerca de mi mesa Esto es una mesa, ¿no? Entiendo que sí Cerca de mi mesa Pero no en mi mesa No hay nada, tío Eh, eh, eh Eh, buscará ¿Qué es esa? Nah, a ver, esa no es, tío Eh No Tío, cerca de mi mesa Me ha dicho bus Ah, buscará la tonta esta, tío Aquí nada Cerca de mi mesa 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 Qué raro todo esto, ¿no? Cerca de mi mesa Esta es su mesa, imagino, ¿no? Me va a ser súper estúpido, tío Puto boton de escondido Madre mía, me va ¿Cuántos techos se van a mover? ¿Uno o todos? Si es uno, perfecto Corre Corre Oh, qué guapo Vale, se ha cerrado Perfecto Esa es con código Qué gilipollas, tú No la he abierto, ¿no? ¿Has visto? Vale Programación de acceso, a ver Sigue pegando, sigue Me tiene llamada por el cien, chaval Dispide gas Ah, he abierto la puerta, no me jodas Uh, bonito, bonito Me gusta, me gusta Vale, hemos desviado el gas por ahí Para que no se pueda entrar Perfecto Vale Bueno, vayamos al lío Según esto es para allí Vale, ¿y para aquí hay nada? Me parece ahora que por aquí no voy a dar Uh, cartuchos copetas Qué bueno Cartuchos Eh Me acaban de dar por toda la cara Diez cartuchos copetas Qué raro, ¿no? Sí, normalmente son unos putos Agarrados, tío No me dan nada Qué raro Eso significa algo gordo, ¿eh, gente? Significa que van a venir muchos sintéticos Oh Oh No sé, la verdad Porque de todo No sé, por toda cara Diez cartuchos copetas Montando Vale Vale Vale, está esperando Vale, vale Vale, vale Venga Vale, hay que ir a terminar Nada, ¿no? Es como para una zona Mina Pain Solo tengo que obtener una Voy allá Vale, cargame la escopeta Vamos a ponerla a tope Sí, me he pegado ¿No? Traeta de acceso requerida ¿Tiene que estar aquí la La bichata entonces? Ah, estaba allí No la he visto Qué pisa Me da mal Fíjate, no puede pasar Y si pasa ¿Por qué suena ese puto música, tío? Va a venir No creo Vale Ahora sí Está aquí Hola, pero este Qué puto terminator ¿O qué? ¡Hala, verga, güey! Si, le he cogido la tarjeta ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Pero qué me dices? Pues si tantos ¡Hala, hala! ¿Qué dices? ¡Hala, hala, hala, hala! Claro, claro Claro Es que tontos no son Tontos no son Vale Vale Ese es un puto ordenador ¿Pero no he cogido ya la tarjeta? O sea, son muchos, tío Vale, vale ¡No! ¡Que lo he pillado, car! Buah, hace muchísimo tiempo Vale Vale, quiero meter con la mina Pain en toda la boca esos Me imagino que con la Mina Mina Tené uno o tres, de hecho O le pegué los tiones Madre mía, escucha Voy de locos, ¿eh? Mamá, mamá ¡No! Se acaba de perder, hija puta ¡Hija puta! Vale, me quedan Uno, dos Y que peas solo dos Hostia, le he ido a pegar ¡Qué hijo de perra, tú! Venga, raza Venga Toma, tonto Vale, pues Escopetica Tranquilos, muchachos Estoy bien, ¿vale? Tranquilos Pues sí Es decir Tiene que matarlo Sí o sí, ¿no? Vaya masacre, ¿eh? Vaya... Ahí está, gracias Vale Vaya masacre Tú, como me cargaba este primero Para hacer ahí un pequeño Ahí... Tras, tras Eh... Me puedo... Uy, puedo guardar ¡Qué bien! Que tengo una pánico ¡Corre, díselo, tío! ¡Corre! ¿Corren nosotros? ¿Los caramelos? No corremos ¿Los caramelos? Afrontamos nuestro problema ¡Ah, problema! Se solucionan Así de fácil es No corremos Jamás Se solucionan Fácilmente, chaval ¡Yo! En peligro En ningún momento Vale Vale Vale, otro guardado Bueno, ya que estamos Pues le pongo aquí guardado, ¿sabes? Hay veces que los guardados Son un poco raros, la verdad En plan ¡Oh, venga! Vamos a ir para atrás Así guardo Nada En la habitación siguiente Guardado, ¿sabes? Vale, esto no se podrá Me imagino, ¿no? No Establecer la corriente Es justo por aquí Encuentra Samuels Mientras la corriente Mira Te pegaba asiento a la boca, tío Ahora sí, ¿verdad? Vale, sí Este es el tránsito Sí, sí Es para aquí, ¿vale, gente? ¿Me he guardado? Sí, me he guardado Es para aquí Vamos a... Esto A tope Encuentra Samuels En Simsox Synthetic Fácil todo el momento No tengo más recargarlo Ahí está Ahora sí es eléctrica Puedo meter buenas guayabas Vamos con las copias, por si acaso ¿Qué quiere que haga? Sube Por toda la cara Ojo Parkour Vale Ahora aparecerá algo ¿No? Pero es que no puedo, ¿no? ¿Puedo agachar? No Me va a pegar Vale, ahora sí, ¿vale? Vale, tengo que estar ahí con el timing Se pone, ¿vale? Tenemos que esperar a que eso se quite Para ir pasando a los otros Ah, bueno No voy a decir nada Porque en el momento que diga que esto es facilito Va a pasar algo Así que de momento no me has olvidado ¿Por qué te has bajado? No lo sé Me ha puesto que me baje Ah, porque no hay camino Tiene toda razón Baja, sube Se escucha algo, ¿eh? Allí Así me tienes la máquina de montaje Vamos a esperar a que se eche Facilito, facilito Venga, ya está Nah Buena arda, buena arda No he dudado en ningún momento De que no podría subir esta vaina Muy facilita para tirarla Falla en el suministro Falla Qué guapo, ¿no? Escopeta en mano Siempre Perfecto ¿Samuel no es el droide? Sí, ¿no? Sí, yo creo Sí, el androide Escopeta en el procesamiento de androides Tenemos un problema Hay bajas humanas a manos robóticas Ha entrado un informe sobre un androide con traumatismo encefálico Pero está cubierto de sangre Sangre humana He avisado a los mariscales He mandado a mi secretaria a un lugar seguro Y yo voy hacia transito Hay que equipar todo, ¿verdad? Sí, yo creo algún androide amigo que consigue a Polo Puede que él sepa quién demonios tiene la culpa de todo esto Vaya Vale, eso no hay que pillarlo, ¿no? Me ha visto, ¿verdad? Sois muy pesados, tío Vale, eso hay uno, ¿verdad? Bueno, uno entre comillas Porque ahora vienen otros gilipollas allí Espero al máximo O sea, que se acerque al máximo posible Para que no... Yo qué sé Para que no pase lo que sea Me podría haber ido... Sí, pero era tontería Mejor matar y ya está Vale Aquí hay un escondite Aquí se puede reprogramar esto ¿Qué tenemos aquí? Señal de la cámara No hay señal No hay estupaje Hola ¿No muere? Vale, pues mira Ok, vale Podemos utilizar la bala de pistola Ok, ok Lo que me teme llena de gracia Está el tío ahí tranquilamente Viendo todos, ¿eh? Viendo el panorama Copeta Me siento más seguro A ver, si no ha ocurrido Los tíos vienen Vale ¿Cómo que chuchu? Vale Vale, aquí tendrá el acceso a la cámara Perfecto 6-0 Fuera cámara Las piecitas las cuales no me deja utilizar Perfecto Y ordenador Magníficamente antiguo Está medio vivo, ¿eh? Va a barrar Va a barrar A tú la cámara Vale Yo sé que voy a intentar No hacer mucho ruido Oye, aquí no hay El cacharro ese Para quitarla No hay sensores Vale Vamos a ver si podemos Recargar la pila No deja recargar la pila Ah, es aquí No entiendo muy bien El tema de las cámaras Tío, en plan ¿Por qué esa? ¿Por qué motivo? Si no, no sé ¿Sabéis? No sé No hay nada aquí Que, ¿sabes? No sé No sé Que se ha medido Lelo No te vas a comer las cámaras Esas Mierda, joder Quiere dar arriba a la derecha Y no del lado Dice imbecil Vale, vale, vale 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 Samuel Vale Me alegro de verte con vida El perímetro de seguridad De Apolo Fue diseñado Para que solo los sintéticos Tuvieran acceso a él Escúchame Voy a tener que hacer Algo bastante drástico Para poder conectar Con Apolo ¿Y ya está? No me dicen nada Vale, ok, tío Tener mi cabello Como siempre Un susto Un susto Me hace Un susto Es correcto No tengo más pila Voy a utilizar La cámara de reformatero Es la única opción He tenido que desviar La corriente De la zona Para intentarlo Y es mientras dando vueltas Como un tonto aquí Okidoki Dando vueltitas Con los amiguitos Guardamos antes de que pase nada Porque aquí me imagino Que vendrá algo de acción Oh no Oh no ¿Qué hago yo mientras me dice algo? No, no Vale, no No me dice nada Copeta en mano Recargada Perfecto ¿Qué está haciendo exactamente? Atención Iniciando conexión a Apolo Apolo La contaminación ha desaparecido La criatura ya no está a bordo La estación está a salvo Solicito el cese De todas las operaciones De contención de riesgos Claro ¿Cómo? Ripley Apolo no me acepta Puede que tengamos problemas No hombre no ¿Sabes? Apolo intenta impedir que me conecte No Amanda Tienes que desconectarlo ¿Dónde? Venga Ostias Oh no Ah, venga, venga ¡Qué rojo! Detén la La purga Pero qué rojo, tío A ver, qué rojo Hay tres Azul No tiene color No tiene color Tío, eh Es rojo, es rojo De puta cara, eh No sé ni qué ha dicho ¿Qué? Quedan dos más Ripley Busca un panel abierto en el suelo Debería de haber un androide desactivado al lado ¿Qué? ¿Cómo muerto? Ese es amarillo ¿Dónde lo veis? Yo no veo colores, tío Si veis medio de alto El único que no lo sé A ver Vale ¿Dónde ves aquí el cable? Ahí se tiene un amarillo y otro azul Este es amarillo y verde Este es negro Otro negro ¿Dónde veo esos colores? ¿Ese es? A ver Son todos rojos Esto tiene el cable rojo ¿Cómo veis los cables, gente? El cable que conecta al panel Ah, vale, vale, vale Gracias, tío, gracias Vale, ya entiendo Vale, ya entiendo Gracias, tío Tío, me acabo de enterar que ha ido ahí, ¿sabes? Perdón No he visto ni ese, tú Vale, vale Pasidito Gracias, menos más, tío Era solo imbécil A veces Dándole a veces Y poniendo el guapo Pobre imbécil Venga, que sí Vale, rojo Azul Venga, así Bueno, solo cuatro Venga Venga Vale, rojo Azul Y Verde Vale, lo tengo En maría ¿Qué susto me ha visto, tío? Venga Venga, venga Venga, rojito Chaval, a tu casa Vámonos Facilito Ahora busca un cable azul ¿Lo encuentra? He encontrado Sí Facilito, facilito, facilito Ah, primero ¿Los caramelos o no fallamos? Caramelo antes Caramelo antes Nada Nunca existió eso Apolo Me está poniendo las cosas Apolo Fátiqueta, hombre Por favor ¿Qué está pasando en fuera, Ripley? Se han encendido las luces de emergencia No distingo los colores de los cables Vas a tener que guiarte hasta ellos El siguiente está conectado a un estupe Había una camilla vuelta del revés al lado ¿Esto es una camilla? No, este no puede ser Treinta segundos Ah, es este coño Joder No se ve que es una puta camilla, tío Bueno, he hecho al lado No sé si es esta Creo que no Ah, pues sí Joder, dispara por otra cara Facilito, facilito Los caramelos No dudamos Este, ¿no? Facilito, facilito Dice, Ripley es una tienda de ropa acá en Chile ¿Sí? ¿Cómo vale, perro? Pues un poco, sí, la verdad Muy cierto, eres un robot Te lo agradezco El tránsito a Apolo está activado Una vez llegues al núcleo Hablará contigo Lo has hecho por mí Quería que manda Ripley Encontrara respuestas Bonito Bonito Lloraría Si tuviera ganas Pero no tengo Ah, perdón ¿Ya me puedo ir o qué pasa? Ahora sí Ah, no Si es turno en la puerta Empece Ah, vale Ricardo Estoy aquí Estoy aquí, lo siento Samuel se ha muerto Joder Me activó el tránsito a Apolo Voy a ir directa hacia allá Haré que Apolo levante el bloqueo Voy a guardar primero Vale Bueno, no Vamos a cogerlo Porque Venga Porque me imagino que habrán guardado Espero, la verdad Vale Venga, facilito Venga Ping 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 Y V Ping Venga, a tope ¿Listo? ¿Por acá, no? Ah, yo pensé que era por aquí Vale He cogido una llave identificadora de esa Vale Tengo que llegar al Donde antes, ¿no? Sí, vale Si es por allí Menos más Vale, voy a que voy para allá A guardar el camino Escopeta en manos Escopeta en manos Estaba ahí casi, ¿no? Vamos a ver ¿Le he fallado? ¿A esa distancia? Es falso Compañero Como he dicho, los caramelos No dudamos ni fallamos ¿Vale? Gracias Carapán Una bala Porque una parece que se que ha fallado Como un imbécil Vale, guardamos Ahora sí que si nos vamos para Apolo ¿Qué será Apolo? Bueno, Apolo es el programa en sí Todo este Toperrón, ¿no? Pero bueno Vamos para el núcleo Para allá, ¿es verdad? La cotaria Bueno, sí es Porque aquí no puedo, ¿no? Vale, tenemos que ir por abajo En tuyo Sí, tenemos que ir por abajo Porque aquí no hay salida Vale, tenemos que ir por abajo Dar la vuelta ¿Esto qué es? Ah, ese lo hemos liado antes Ahí sí lo hemos liado antes No me escucho mal de hecho ¿Vale, gracias Menos mal que ha quitado un imbécil? Tío, me ha puesto las dos Esto Bueno, menos mal que no se acabó ya Ah, la caballería pesada, ¿eh? No una niña con... ¿Es por aquí? ¿Entonces yo qué será por aquí, no? Sí, bueno Qué raro, ¿verdad? Yo solo quiero pasar página Yo velo por los intereses de Weyland Yutani Y yo quiero salir de esta celda Quizá podríamos llegar a un acuerdo Quizás Voy a grabar esto ¿Entendido? Ya veo La luz roja está encendida Quiero datos La ubicación del planetoide Donde encontraste es la nave Todo lo que tenga sobre el origen De ese organismo Puedo decirte Y la forma de salir de esta estación Solo tienes que dejarme salir Creo que podremos llegar Estoy esperando que se calles, ¿vale? ¿Qué coño pasa? ¡Taylor! ¡Taylor! ¡Sácame de esta celda! ¡Vamos! ¡Sácame! ¿Se acaba? Vale Ah, vale Ahora Lo he oído Vale, esto es lo mío así ¿Es este? Dema el tránsito Pero este ¿dónde va? ¿Hola? ¿What? Coge el tránsito Ah, coño Lo pone ahí atrás ¿Qué cojones? O sea, lo tenía aquí Estaba un poco Verga a veces, ¿eh? Coge el tránsito Tránsito privado Apolo Pero si ya lo he visto ¿Otra vez por aquí? Orientación Esto está bugueado, tío ¿What? ¿Qué cojones? Por aquí es el tránsito Privado Apolo Pero esto me lleva ¿Me lleva para dónde no es? Esto me lleva A orientación androide Ascensor bajando A orientación androide Esto se ha bugueado, ¿no? Qué raro, tío No sé, hoy estamos Entre que me pierdo Más que la escopeta Fede Que no sé Para dónde tiré A ver Se ha bugueado Yo creo, tío Sí, se ha bugueado Es por ahí Sí, mira Dice Coge el tránsito Privado Centro de Apolo El tránsito Apolo No sé Se ha bugueado No, no Se ha bugueado, tío Qué marco Tengo que ir por ahí atrás En plan No puede ser eso Esto está en la verga No, no Esto está un poco raro La verdad Vale Deberíamos aparecer En el mismo sitio Y... Vale Eso No sé Qué mierda es Sexo ¿Estamos aquí? Esto te ha bugueado Esto no puede ser, tío Eh, no sé Creo que esto se ha rayado Gente No sé cuál es este tránsito Pero vamos a darle A ver cuál es Voy a cargar de nuevo Por si acaso Qué raro, gente No sé Me parece muy raro ¿Sabes? Vale Nuevo objetivo Coger el tránsito Primero Centro de Apolo ¿Pero no estoy ya ahí? Mira, ve Se había bugueado, tío Estaba bugueado Qué extraño, tío Llamada a tránsito Pero cuál es, tío Es que, mira, ve Otra vez aquí Tránsito privado Apolo Coge tránsito privado Centro de Apolo Aquí tampoco pone nada No pone a cuál llamar Vas a llamar a ambos No sé A ver si viene esto aquí ahora Son los dos Me parece raro De normal no No, de normal no es así Pero a saber, la verdad Tengo la escapeta Tengo escapeta Una varita, aunque sea Qué raro, tío No sé No puedo correr de ello Se supone que es este Porque es que dice Tránsito privado Apolo Pero no es real O sea, esto me lleva Lleva a otro sitio ¿Sabéis? A ver, voy a meter por aquí No sé A ver dónde lleva este ¡Vamos, mijito! No hay tiempo que perder A ver dónde lleva Por si acaso voy a darle Bueno, voy a esperar Que salga este Y el día del otro El centro apolo Está como el todo Nada, se había buggeado Yo creo un poco El tema de eso El tema del mapa Porque ponía los dos Pero de normal No sirven los dos Para ir al mismo, tío O sea, cada uno Para alguna cosa Pero bueno Ok 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 Consigue acceder directamente Al centro apolo Y encima del centro apolo Apolo para averiguar ¿Qué ha hecho que los sintéticos Se vuelvan locos? Este sitio está hecho una mierda Apolo ha rededigido Las funciones primarias De los androides Y se han ido sin terminar Las funciones de mantenimiento Que solicitamos Cuando nos enteramos De las noticias Hay refrigerante por todos lados Se está escapando el gas Y el ascensor de acceso principal No funciona He realizado una petición de ayuda Pero estoy el 45 en la cola Los sistemas están concentrados En contención de riesgos Voy a ver si encuentro Una forma de bajar Armas de fuego detectadas Venga, hombre No me jodas Me define las armas Es la pinta destruida ¿En serio? Necron y apolo Le dan las gracias Que menos Pues que bien, ¿no? Lo peor que me las quitan, ¿sabes? Pero bueno Creo que tarda en conseguirlas, tío Compriebas los esquemas de la Vale, a ver Hay un conducto energético Que conecta con el centro apolo Podría usarlo ¿Crees que cabras? Corto la electricidad Respiro unas cuantas veces Me meto Fácil No te quedes atascada Que luego a ver quién te saca 4, 9, 0 Mierda Podría Esto ya está mucho mejor Mucho mejor el cuidado Ya está mucho mejor el cuidado O sea, ¿ves? Todo está perfecto Estad O al menos eso creo Mucho izquierda, ¿verdad? Pues no Justo derecha Bueno, sí Primero derecha Pero luego a ver Fíjate que bonitico Con su cosita de par Seamos que cae aquí Porque esto en principio Está cerrado Componente adhesivo Pues super guay, ¿no? Todo lo que hay aquí Vale, una zona para esconderse Entiendo Gracias por la puerta La nariz, tío Gracias, Kroc Muchas gracias, tío Qué guapo El sintetizado este, ¿eh? Vale Fácilito, fácilito Cá% Hácilo El sintetizado es un sistema Hácilo Hame Hácilo 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 ¡Gracias!